Música Cerré mis ojos de una vez Y el embrujo de esa noche me llevó Me llevó a un largo sueño A un largo y profundo sueño Donde solo estábamos los dos Donde solo estábamos los dos Todo eso fue posible Todo lo soñado fue factible Incluso que estemos vos y yo Incluso que estemos vos y yo Siempre los dos Y hoy te llevo en panchas días junto a mí Chica nocturna No te creas que mañana por los Dejó mi cordura Y abrí ya mis ojos Persiguiendo en tu aroma tu presencia Y buscándote en cada esquina Me cansé pero nunca te olvidé Sos tan imposible Sos tan invisible Sé que no puedo negar que con vos Fui muy feliz Muy feliz Muy feliz Y aunque ya no estés más junto a mí Te extraño Y no es extraño Y hoy te llevo en panchas días junto a mí Chica nocturna Chica nocturna No te creas que mañana por los Dejó mi cordura Chica nocturna Gracias por ver el video